¿Qué pasa con el partido? El partido sabe manejar los tiempos, sabe cuándo ponerlo difícil a un equipo y realmente han logrado hacernos sufrir. Por ejemplo, en el primer minuto tienen una ocasión, en la segunda la meten y creo que con el entrenador habíamos hablado que hoy es cierto que no iba a tener mucho trabajo, pero que iba a estar ahí apoyando y ayudando al equipo, hablando, mandando. Y creo que al final es lo que he hecho y también se trabaja en esta parte y se gana así. Es verdad que hemos tenido coraje y hemos dicho y hemos tenido un partido así contra Guinea y tenemos que repetir lo mismo. O sea, solo tenemos que pensar en un número en la cabeza ahora, 45, que son los segundos, en la segunda parte, los últimos 45 minutos tendremos que recordarlo para toda la vida y así ha sido. En el segundo, en el segundo le he dicho, hostia, ya lo hemos hecho, ahora tengo que estar más pendiente de todo, no celebrarlo mucho, estar ahí pendiente porque sabía que tenía que ayudar y no han tenido mucho mejor. Yo creo que hay que darles unas gracias increíbles y felicitarles porque han creído en nosotros, desde el principio se han desplazado, han venido aquí, han estado con nosotros todo el torneo y lo único que podemos darles es este trofeo y decirles muchas gracias. Sí, ahora estaba en el vestuario, he hablado con él, está bastante feliz, está muy contento, él estaba casi en lágrimas y los dos, realmente le he dedicado el trofeo a Samuel y todo y decirle delante de toda la liga que le doy todas las gracias por todo lo que ha hecho por mí.